Continuamos acá con Joel Morales, le estamos hablando del tema de la producción de alimentos que es urgente, inmediata. El ciclo invierno termina en... El ciclo invierno se cierra en mediados de agosto. Ok, eso quiere decir que los silos deben estar llenos de maíz. El proceso de convertir el grano de maíz en harina precocida, ¿cuánto tarda? No, no, nada, lo que tarda es entrar en la planta. Entonces no hay excusa que para septiembre tengamos harina suficiente en el país para evitar... Sí, el grano de harina precocida ahorita no es la cantidad de maíz, sino más bien un proceso. Ese es el problema, porque el bulto está en 2 millones y medio. Sí, claro. Y bachaqueado. Y bachaqueado, claro, porque eso está regulado, tiene un precio regulado. Gracias a que existe un precio del maíz, si nosotros colocamos la semilla, colocamos los insumos, colocamos... Esa variable de diferencial... Y entonces, ¿quién es mamagallo? Esa variable diferencial... ¿Quién le pone? Pues la industria lo saca, la industria lo pone y lo saca. Y nosotros le quitamos gran parte de ese producto y los ponemos al servicio del pueblo a través de nuestras redes. Acá en la harina tenemos que tener redes de funcionar. Ajá, y el que no tiene... Pero ¿cuáles redes? Porque en el mercado de Patarata, en esto ya había pura sal. Pura sal. Y está en la fotografía. Ya más nada. Entonces, ¿cuáles redes? Una cosa, fija. Yo no sé si en el mercado de Patarata había pura sal. Lo que yo te puedo decir es que no tenemos una estrategia de atención a la gente que llega a 400.000 familias en el pleno visual, en la hara. Y que es... ¿A través de? De los tres, el sistema completo. El sistema mercado, que va dirigido fundamentalmente a las bases de emisiones y a ciudadanos de influencia. La reserva activa. Y ahorita que nosotros tenemos nuestra empresa, la almirante hizo un esfuerzo. Y creó una empresa para la atención completa. ¿Quién se encarga de los CLAP? Porque aquí todos los días tenemos denuncias de que la bolsa del CLAP no llega, que tenemos dos meses, tres meses. Y nosotros guardamos el número ahorita y empiezo a enviarte todos las denuncias de los sectores donde no les llega el CLAP. Porque ajá... Ahí hay un ciclo, hay un ciclo, un giro, dependiendo de la cantidad. Y acuérdate que el CLAP está compuesto o la atención... El CLAP tiene su origen en la distribución de alimentos priorizados ahora en los territorios y la producción. Le quitamos el elemento producción para discutirlo luego. Y está una estrategia territorializada que en la medida que se van construyendo los productos o el combo nacional y que se distribuye la caja CLAP, esa se va mezclando en los territorios y se va alternando en algunos casos, se va incorporando en otros casos. O sea, si hay unos tiempos que a veces se han alargado por problemas de los puertos, tú lo sabes bien, aquí nosotros no ocultamos las dificultades que se ha tenido a nivel de la nacionalización y el bloqueo terrible que quieren por la vía de la mengua, por la vía del hambre, doblegar tanto la revolución bolivariana como al pueblo venezolano. Porque aquí no se está doblegando ni al presidente ni al almirante, estás doblegando al pueblo venezolano que es el que acude, el que compra, el que hace mercado, el que va al mercado de patarata, como tú lo dices. Entonces, ¿cuál es el elemento clave aquí? Nosotros tenemos un plan de atención, ese plan de atención el presidente había orientado que lo bajásemos en el tiempo. La realidad cierta es que no hemos podido bajarlo por un problema de disponibilidad y ese problema de disponibilidad hace que nosotros tomemos de la industria, que es la pregunta que me hiciste, de la industria, un porcentaje muy importante y lo pongamos dentro del sistema y lo destruyamos a través de esa red. Entonces, estamos tratando de garantizarle a cada una de las familias una base calórica importante. Ok, hay unas denuncias sobre el tema de una leche que no es leche, que viene en los CLAP. Una leche que no es leche. Sí, que es un agua ahí, que no alimenta lo suficiente, la hemos visto ya en algunos medios electrónicos. Pero una leche que no es hidratada. Ajá, como que pareciera que no tiene la... O sea, la revisión de las vitaminas, los minerales y las calorías necesarias pareciera que una cosa es lo que está impreso en el empaque y otra lo que es el producto. Bueno, pero eso se agarra y se revisa. Ok. Lo que yo creo es... Y otra cosa, y lo sugería yo aquí hace unos 15 días, la gente se queja mucho de que cuando abren la caja no viene completa. Entonces, ¿qué es no? Que la coordinadora la abrió, que me sacaron la harina, que me sacaron una pasta. Si eso, digo yo, no sé si me ocurre, si eso está completamente mecanizado y automatizado, no se podrá imprimir en la misma caja los productos que vienen. En un momento dado se le estaba entregando, de hecho lo trae la caja, hay unas cajas que lo tienen ya impreso, el contenido. El contenido. Para que cuando yo abra la caja me diga, tengo esto, esto, esto... Pero, fíjate lo de las denuncias, aquí hay muchas cosas, ¿no? Pero tú llegas, es una carga que viene en un contenedor, ese contenedor llega a un sitio, se traslada ese contenedor hasta el lugar final, en ese lugar final se distribuye a las comunidades, en las comunidades se hace un trasero y se le va. O sea, toda una logística, toda una logística para que le llegue ese mercado a la gente en su casa. Además, nosotros no podemos decir, hay gente que participa en la acción, que se le rompió una caja, que se cayó, que tiene algunos elementos. Eso puede ocurrir y lo estamos minimizando. Ya esta es una experiencia que nació hace dos años y medio y mira todos los resultados positivos que nos ha dado. Tú te imaginas ahorita, en medio de esta crisis económica, el funcionamiento de nuestra sociedad sin una estructura que se llama CLAC. En este momento yo no me la imagino, yo no me la imagino. Entonces, los CLAC nos han salvado. Pero ya, 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 ya. Es cierto lo que estás diciendo. Ajá. Pero si estuviésemos produciendo, si no hubiese expropiaciones que no sirvieron para nada, si no se hubiesen estatizado algunas empresas de producción de alimentos que no sirven para nada, si Agroisleña, que es la que se encargaba de producir y mantener esto, estuviese operativo, por lo menos hubiesen hecho un mixto. No, no, no. ¿Tú crees que no? Perdóname, pero hay un problema de información. Ajá. Te voy a comenzar por Agroisleña, que la nombraste de último. Agroisleña atendía el 12% de los productores de Venezuela. 12%, los más grandes, no atendía a pequeños, y todo era carterizado. Tenían el monopolio de los productos del gobierno nacional como los fertilizantes y otros fertilizantes y uria y microelementos. Y ellos, con los productos nacionales, tenían toda una red de distorsión y de corrupción. Ok. Los privados venezolanos, en este momento, yo te puedo decir, abandonaron su responsabilidad con el campo venezolano. Y lo único que nos queda es Agropatria. Agropatria con toda la deficiencia que tiene, porque Agropatria está diseñada para atender en el sector productivo al 20% de los productores. Y en el sector cereales, hasta casi el 30%. Hasta casi el 30%. Entonces, si hablamos del 30% de los productores, obviamente hay un 70% de los productores que los atendía el sector privado, que no están siendo atendidos y que por eso es que toda esa demanda se viene encima de Agropatria. ¿Cuál es la situación real? Los privados abandonaron su responsabilidad en el proceso productivo de la distribución de insumos y materias privas. Ese es uno. Lo de las fincas, lo de las empresas que se expropiaron mal expropiadas. Yo te puedo decir ahorita también, que conozco la historia por dentro. Aquí la mayoría, los centrales azucareros. ¿Tú crees que los centrales azucareros los rescató el gobierno porque los quería rescatar? Yo sé que compraron dolores de cabeza. Para salvar los trabajadores. ¿Por qué? Porque los centrales todos en promedio tienen 50 años, hermano. Y una máquina, tú te montas un carro que tiene 50 años, ¿verdad? Una máquina obsoleta, ineficiente, con graves problemas. Eso es el sector azucarero. Se han hecho esfuerzos, por ejemplo. Como torrense, sabes, lo debes saber muy bien, infiero yo, de todo el desarrollo de los trabajadores. Pero, ¿qué está pasando ahora en esos centrales? En esos centrales, bueno, es que eso está clarito. Los dos centrales privados que estamos hablando. A uno, el gobierno bolivariano, tuvo la necesidad de intervenirlo. ¿Por qué? Porque estaban estafando el pueblo, porque se quedaron con unos dólares del pueblo venezolano. Y ese es el caso que está en tribunales. Ese es el de la pastora, exactamente. Y el otro central, el que está en Carora, el central Carora, no tiene ni una hectárea de caña sembrada a su alrededor. ¿Por qué? Porque se dedicaron al refino. Traían el azúcar importada, para eso eran las divisas, y afectaban al campo venezolano. No compartían. Aquí en Venezuela, es uno de los pocos países, que la caña de azúcar se le paga al productor, tanto con dinero como con porcentaje de rendimiento y producción. Ellos, para evadir eso, agarraban y le compraban azúcar crudo, que es más barata, que es con divisas, que es donde estaba el truco de la cuestión. Pedían para una cantidad, traían otra. ¿Y por qué no echan ese cuento? Claro, sí se cuenta, sí se cuenta. Simplemente que no es todos los días y cada ratico. Esto no es nuevo. Lo de la pastora no es nuevo, lo del central Carora no es nuevo. ¿Cuál es la verdadera situación acá con el tema del azúcar? Que el gobierno bolivariano, en vista del proceso de obsolescencia que tenía todo el sector, decidió invertir en el CAE, decidió invertir en unos centrales, tratar de potenciarlo, tratar de traer nuevas maquinarias, nuevos equipos, en función de modernizar, si es el término correcto, a algunos de esos centrales que nos sirvan para mantener el azúcar acá, para producir el azúcar, para refinar el azúcar. Entonces, en el elemento de las empresas expropiadas, bueno, en el elemento de las fincas expropiadas, casi todas ellas, casi todas, porque no hay una finca que aquí se haya quitado en Lara, por ejemplo, que estuviese productiva, el término productivo según la ley de tierra y desarrollo agrario, cuando yo soy el director del Instituto de Tierra y te puedo echar cuento completico, no solamente de acá de Lara, a nivel nacional, de lo que había en esas fincas. Y te puedo decir, por ejemplo, que en el sur del lago, que había unas fincas bananeras muy famosas, que se fueron ellos por ahí, simplemente lo que tenían ahí era una trata de gente, tenían unos esclavos del hermano país colombiano, trabajando ahí encerrados indocumentados. Prácticamente tenían, eso estaba en el siglo pasado, en cuanto a la explotación de la gente. Y eso nosotros, el mismo comandante Chávez, con nosotros ahí adentro, lo dijimos, lo denunciamos y lo probamos. Tenían una relación colonial, feudal, terrible con esa gente. Ah, se liberó esa gente, se desarrolló el proceso. Y, obviamente, aquí no estamos jugando nosotros nada más. Aquí está jugando todo el mundo. Y así como nosotros... ¿A favor o en contra? A favor y en contra, los dos. Aquí juegan, aquí se juegan. Tenemos que ir a la pausa, yo le dicen por aquí, buenos días. Tenemos más de dos meses que no llega a la caja del CLAP, aquí en Los Rastrojos, para vecinos. Si tiene alguna información al invitado, saludos. El dirigente Chilo Arias. Ahí se lo dejo. Vamos a la pausa. Ya venimos con más.